No sé qué día voy a estar subiendo este vídeo porque mi computadora con la que edito por alguna razón el software de audio no está funcionando y no me está dejando ver Sony Vegas, entonces si subo este vídeo quiere decir que lo pude arreglar, pero no sé cuándo. Pero bueno señores saludos todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, la beta de Division ya se acabó y con ella dejó atrás un... en lo personal siento que dejó un buen sabor de boca, me gustó, me gustó para ver si en una beta supieron medir como que el contenido, o sea no mostraron todo, a parecer si efectivamente hay más. Pero con lo que se pudo ver me entretuvo bastante, jugué con unos amigos, me gustó mucho el multijugador, el PvP, o sea yo cuando escuché el parada PvP pensé que iba a ser tipo Team Deathmatch o Asesino o cosas así, pero no, de hecho me gustó, la idea fue bastante, vamos a llamarla como que no sé si original, no sé si algún juego haya hecho eso otra vez. Bueno supongo que podemos contar como que con DayZ y cosas así, pero el modo Dark Zone me gustó bastante, el hecho de que entras y es como que una zona donde no te... o sea te pueden matar otros jugadores y puedes conseguir mejores cosas y es mejor que entres con amigos para salir vivo y poder sacar tus cosas de ahí, me gustó bastante. No hace mucho, compré ya la versión completa, la tengo en mi Xbox ahorita mismo y está bajada y la puedo jugar vaya en la noche del 7 de marzo, pero mientras tanto quise hacer este pequeño video para expresar 5 cosas que me gustaría ver en la versión completa de The Division. No creo hacer un 5 cosas que no me gustaría ver en The Division porque siento que aquí voy a incluir más o menos todo, quiero avisar que los siguientes puntos van a comprar tantito Destiny, cosas que pues yo quise ver en Destiny, pero... Oh vaya, no me esperaba de Destiny que esos sí estuvieron y no me gustaron mucho y no me gustaría verlo en The Division. Así que bueno señores, la primera de ellas sería, me gustaría ver una variedad de misiones, a lo que me refiero es que no se repitan, o sea ya saben que en Destiny tenía como que menos de unas 20 misiones al principio. Una vez que acababas la campaña principal, había una manera de que pues conseguir loot que era los asaltos, el asalto heroico, el asalto ocaso y pues las misiones diarias. Entonces no me gustaría ver si The Division va a tener como que misiones principales que tenga una gran variedad, vamos a llamarlo, que tenga como que una buena historia sobre las misiones. De eso voy a tratar el siguiente punto, pero bueno que tenga así, como que si quieres conseguir cosas, no tengas que repetir una misión difícil y sacas lo que te da hacer la misión difícil y luego volver a hacerlo otra vez para sacar otras cosas, luego volver a hacerlo otra vez para sacar otras cosas. Me gustaría menos que tenga unas misiones como que largas y que sean como que bastantitas para que no se sienta que estás repitiendo una y otra vez y una y otra vez una sola misión y ya hasta te sepas que enemigos van a salir, cuántos y etc. Igual con las misiones secundarias me di cuenta de que por ejemplo los encuentros o cosas así es nada más llegas, hay enemigos en el lugar, los matas y ya. O que entras a un edificio, subes al tejado, activas no sé qué y ya se acaba la misión. Entonces pero si está eso está bien, o sea pero que haya, tengamos una gran variedad y pues así. Entonces la segunda cosa me gustaría ver, vaya con el punto anterior, me gustaría ver una buena trama, una historia, algo que no sea que tienes que leer, o sea que llegas a un lugar y no sé, te encuentras un periódico y tienes que leer párrafo por párrafo lo que está pasando, la historia o algo así. Hay algo que es más o menos así que son los eco que te cuentan más bien la historia que pasó, bueno, cómo fue antes de tu llegada, durante la enfermedad. Pero vaya, el desarrollo de la historia en sí de The Division, con las cinemáticas y así, que sea una buena trama, no nada más como que hola llegaste, mata a todos y recupera la ciudad. Vaya, es más o menos ese el tema, pero que sepan como que desarrollarla, para que una vez que llegues a los créditos digas wow, así como Mass Effect. No, no, siento que es Mass Effect y es un punto muy fuerte, pero no sé, una buena historia, que la campaña, pues que sea larga, esté medianamente larga, que sea duradera para que el juego en sí mantenga ese entretenimiento, que por favor no se base en tanto en el sistema de equipo que consigues, o sea que se base, vaya en los dos, o sea, el equipo y la historia, que no sea nada más uno de uno. Bueno, tercera cosa, me gustaría ver un gameplay justo, tanto para el multijugador como para el mod normal, que a lo que me refiero es que no sea por favor pay to win, o sea, que no pagues para ganar. O sea, siendo Ubisoft, eso hicieron más o menos con Assassin's Creed, bueno, empezaron a hacerlo con Assassin's Creed, creo que fue Unity o Black Flag, que tenías pues el dinero del juego, el virtual, y luego tenías el real, bueno, el que comprabas con dinero real, lo cual te daba como que cierta ventaja para comprar ciertas armas. Entonces, no me gustaría que The Division sea así, que pagues para tener como que ese acceso a ciertas armas o cosas exclusivas de esa manera. Ya sé que para los juegos de ahora es un tanto complicado de pedir eso, pero si tenemos como que un gameplay justo de esa manera, muy bien, o sea, excelente. No me gustaría como que pasar rato en la Dark Zone o en normal buscando dinero o cosas para vender, para comprar un arma y luego salga y que esté un tipo ahí parado de bajo nivel con el arma ya comprada con dinero real. A lo que nos lleva el punto número 4. La cuarta cosa que me gustaría ver en The Division versión completa serían maneras de conseguir buen loot sin tener que entrar precisamente a la Dark Zone. Yo soy una persona que, ¿cómo decirlo? Juega más modo normal que PvP, o sea, depende del juego. The Division es como que ese balance entre los dos, pero durante el desarrollo, o sea, durante los trailers y esas cosas, los desarrolladores decían mucho de que la Dark Zone, donde te metes y tienes loot exclusivo y mejor y no sé qué tanto, pero sin embargo la Dark Zone es esa cosa molesta de que si vas solo y te encuentras un equipo de jugadores, considerate muerto. Encontraste un arma, vamos a llamarla legendaria, considerate muerto. Te van a matar y te la van a quitar. Entonces sí, me gustaría ver como que ciertas armas que puedes conseguir en modo normal de equipo, que puedes conseguir en modo normal, pero sin tener que precisamente, bueno, un equipo bueno, pero sin tener que precisamente entrar a la Dark Zone. Ahora, la quinta cosa es que para el equipo, el sistema de armas y equipo, me gustaría ver una gran variedad. Esto incluye también como que tu personaje va a... vaya, que te puedes distinguir de los demás. Que no sea precisamente, mira, tengo la M44, vamos a llamarla exótica, no sé cómo es el nombre amarillo. Tengo esta, la consigues así y nada más aquí. O tengo esta arma y me tocó aquí, pero es al azar. Y es la Sniper, por ejemplo, es la Sniper más poderosa del juego. O es el arma más, el rifle asalto más poderoso del juego. Y nada más hay uno o dos. Y es como que todo mundo lo va a tener. Y ese va a ser como que tu principal objetivo, tener esa arma. Y una vez que la consigas, no sé, ya no tienes otra cosa más poderosa que conseguir. Sí, obviamente van a haber armas como que poderosas, armas y equipo resistente, equipo resistente y armas poderosas. A menos que sea como que una gran variedad para tener como que algo... que no tengan todos los demás. Ende, error que cometió Destiny. Que la mejor arma, el primer año uno, Icebreaker, Galahorn, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como que tú dices, ya la tengo, pero todo mundo ya la tiene. Entonces ya no es como que especial. Entonces si me gustaría ver una tanta variedad de equipo y armas, vestimenta y veo que sí, veo que te puedes cambiar como que la vestimenta. De hecho, algo que iba a poner como punto anterior, pero sentí que fue como que, vamos a llamarlo demasiado, fue un sistema de intercambio. Algo que mucha gente pidió sobre todo en Destiny. Pero como ya dije, no había como que muchas armas poderosas. Pero no, no me molestaría, o sea, bueno, no sé, no sé que si existiese ese sistema en Destiny, no sé cómo, cómo estaría desarrollado. Si lo van a, si va a estar, si lo van a hacer, me gustaría que esté como que bien, o sea, que esté balanceado. O sea, que puedas dar ciertas armas o puedes intercambiar, la verdad no tengo ni idea de cómo. Pero estaría interesante tener también ese sistema. No sé, es como que, oye amigo, mira, tengo esta pintura para arma, ¿la quieres? Sí, está bien, la quiero. Oye, ¿tienes este color? No sé, ¿tienes una mira para mi arma, etcétera? O mira, tengo esta mochila, no sé, tiene más vida que la tuya y te la puedo dar, no sé. Siento que va a estar muy bueno. En lo personal, una persona como yo que le gustó bastante Destiny como RPG, bueno, no RPG precisamente, pero bueno, sí un shooter en primera persona, tipo sandbox, no sé. Estoy muy ansioso por ver qué nos puede ofrecer The Division. Por lo que he visto hasta ahora y cómo está la beta, lo recomiendo bastante. Sobre todo siento que está bastante bueno como para jugar con amigos o jugarlo en solo. Me gustaría ver mucho cómo es jugarlo en solo, de hecho. Pero bueno, señores, ahí tienen mi opinión, los cinco puntos, bueno, vaya cinco cosas que me gustaría ver en The Division, la versión completa. Sale este 8 de marzo y a ver qué tal, a ver qué tal se pone. Pero bueno, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!